StrictTuber hoy vamos a hacer trabajos manualidades navideñas reciclando reutilizando las cajas de pasta dental así es que yo les invito a que se queden a ver el paso a paso por completo para nuestro primer trabajo vamos a coger una cajita de pasta dental le vamos a medir cuatro centímetros y luego vamos a recortar con el cúter lo siguiente que vamos a hacer es marcar en un trocito de cartón piedra el fondo de nuestra cajita y con una tijera o con el cúter la vamos a recortar después utilizando la pistola de silicona vamos a pegar el fondo de nuestra tapa para que no se vaya a despegar y después que lo pegamos lo que vamos a hacer es borrarlo yo como esto es una manualidad navideña lo que yo voy a hacer es borrarlo con un papel de regalo con motivos navideños además vamos a cortar una tirita de cartón la cual vamos a forrar para hacer un tope también le voy a hacer un agarradero a esta cesta para esto voy a coger un pedazo un poquito de papel lo voy a enrollar sobre sí y voy a hacer este agarradero el cual voy a pegar encima de la tapa bien una vez que se ha secado la tirita se ha secado todo lo que yo voy a hacer es pegar el tope entonces como ustedes saben le ponemos un poquito de silicón caliente y vamos colocando esta tirita haciendo este tope después es el momento de colocarle este agarradero que hemos hecho así que le voy a poner una gotita de silicón caliente y lo coloco en el centro bien para este trabajo vamos a coger nuestra caja de pasta dental la vamos a forrar y vamos a hacer una pirámide es decir vamos a cortar una que es una entera luego vamos a cortar otra que le quite dos centímetros dos centímetros más dos centímetros más bueno ésta tiene un poco más de dos centímetros otra con dos centímetros más y otra con dos centímetros más y ustedes ven que hay alguna diferencia entre las casas es que alguna no es de pasta de dientes porque se me acabaron entonces una vez que ya tenemos nuestras cajas así definida lo que vamos a hacer es pegar yo para no equivocarme y como son muchas las voy a pegar con pegamento pero te pueden pegar con silicón caliente estas cajas las vamos a forrar con el papel navideño que ustedes tengan o quieran su papel navideño favorito papel de regalo yo utilizo papel de regalo porque es lo más económico que hay para hacer estos trabajos bien una vez que ya se ha secado todo esto lo que yo voy a hacer es pegarle esta decoración aquí y luego también aquí encima le voy a pegar así como si fuera un regalo entonces ya saben tenemos un arbolito navideño así como si fuera un pozo un regalo en esta ocasión lo que yo voy a hacer es reutilizar esta cajita era una cajita de pasta de dientes yo lo sé en otro trabajo pero voy a hacer una idea navideña con esta cajita y entonces yo también tengo aquí esta cartulina que bueno esta goma eva perdón que la he utilizado también en otro trabajo y la voy a reciclar acá entonces lo que yo voy a hacer es cubrir esta esta cajita con goma eva con foamy y además ustedes pueden observar que este foamy tiene una cintita de color dorado que bueno pues esto yo lo había hecho con un frasco de cristal y bueno estoy reciclando para no tirar como ustedes ven con esta decoración está quedando muy bonita además de que está sellada por dentro de rojo o sea está forrada por dentro con un papel de regalo rojo para finalizar la decoración yo tengo aquí esta estrella que está hecha con cáscara de huevo y este copito de nieve y lo que yo voy a hacer es decorar terminar de decorar esto con esta estrella y en el centro de la estrella le voy a colocar el copo de nieve bien en esta ocasión vamos a utilizar la mitad de una caja de pasta dental lo que vamos a hacer es tapar esta esta mitad de la taja de pasta dental le vamos a poner silicón caliente en toda la orilla lo vamos a pegar de un cartón después vamos a recortar todo el sobrante de este cartón luego la vamos a abrir por el otro lado le vamos a poner un poquito de arena para darle peso a esto y después vamos a sellar para que esto tenga algo así de peso para que cuando la pongamos no se caiga y después que hagamos esto lo que vamos a hacer es darle una capa de pintura blanca bien después que ya esto está así yo lo que voy a hacer es una invitación de vela entonces yo lo voy a hacer es decorar para decorar yo tengo aquí estas hojitas que están hechas de foamy y lo que yo voy a hacer es pegarla aquí debajo con silicón caliente luego también en la parte superior le voy a pegar este foamy rojo así como ustedes ven en toda la orilla luego lo que yo voy a hacer es pegar la otra parte que bueno que va a simular pues que la vela está encendida entonces nada voy a poner aquí así este es como un pétalo cortamos con un pétalo de una flor y lo colocamos así en el centro sujetamos hasta que se seque vamos a utilizar tres piezas vamos a utilizar esta cajita que está cortada y tiene siete centímetros centímetros tenemos que utilizar otra cajita más que sea más pequeña de pasta de dientes pero como yo no tenía la forma y también ya la tengo forrada y además vamos a utilizar otra que será la tapa esto va a ser un cajón navideño un cajón así para poner dulces navideño mini cajón entonces yo ya tengo esta forrada esto de aquí yo lo voy a forrar con este fieltro y voy a hacer una combinación de colores con esto entonces nada lo que yo voy a hacer forrar esto con fieltro pero esta vez voy a utilizar el silicón caliente bien y ya yo tengo aquí mis piezas esto ya se ha secado así es que le voy a poner la tapa y bueno la voy a pegar con silicón caliente además tengo un cinturón que voy a colocar en el centro de esto para simular que esto es como la ropa de papá noveno entonces nada voy a ponerle silicón caliente a esta parte de aquí y luego voy a colocar esta pieza que ya he forrado con con foamy verde con foamy verde y con purpurina también luego voy a pegar el cinturón y lo voy a pegar con silicón caliente y además voy a pegarle al cinturón un cuadrito que hice con cinta decorativa y lo voy a pegar también con silicón caliente yo tengo aquí esta caja de pasta dental que es lo que estamos reciclando entonces yo he marcado seis centímetros hasta aquí luego he bajado dos centímetros hacia aquí abajo he hecho un triángulo aquí uno aquí y esto lo he hecho del otro lado también entonces lo que yo voy a hacer es recortar porque ésta será una forma de casita entonces recortó esta forma así como está ya que hemos cortado nuestra cajita lo siguiente que vamos a hacer es cortar el techo el techo lo vamos a cortar con un pedacito de cartón de cereales midiendo el ancho de nuestra caja y además a este techo le vamos a cortar un pedacito de cartón corrugado del mismo tamaño que lo vamos a forrar con esto entonces una vez que ya tenemos todas nuestras piezas lo que vamos a hacer es pintar de dorado en nuestra caja esta caja la vamos a tener que pintar varias veces porque este color rojo que tiene es muy fuerte bien y una vez que ya se ha secado la casita o antes lo que vamos a hacer es colocarle una cinta para colgar al techo porque por ahí es que la vamos a colgar entonces lo que yo voy a hacer es hacerle un orificio por aquí arriba y por ahí voy a introducirle una cintita decorativa y esta cintita decorativa la voy a pegar por dentro utilizando silicón caliente lo mismo hice con el cartón corrugado por ahí por ese orificio voy a introducir voy a introducir la cintita y luego voy a pegar el cartón corrugado con silicón caliente puede ser con silicón caliente con pegamento lo voy a pegar del primer cartón que hemos costado para esto luego utilizando silicón caliente voy a pegar el techo de la casita y después por último lo que voy a hacer es ponerle a la casita purpurina le voy a poner pegamento y luego voy a rociarle a esparcirle la purpurina en esta ocasión vamos a cortar de nuestras cajas de pasta dental vamos a cortar 5 centímetros y bueno yo lo he cortado aquí sin fondo porque ya he utilizado los dos fondos de las otras cajas pero si ustedes quieren pueden hacerlo con cestitas ya con su fondo pero bueno yo voy a aprovechar y además como lo voy a hacer en este cartón pues estoy aprovechando y lo primero que yo voy a hacer es pegar primero dos y dos y después cuatro es decir le voy a poner silicón caliente aquí a esto y luego voy a pegar estas dos caras luego si quieren pueden pegar de una en una o las siguientes dos y luego pegar la toalla yo la voy a ir pegando de una en una voy a pegar primero esta y después voy a pegar la otra bien como les dije al principio esto yo lo voy a pegar en un cartón si ustedes quieren pueden primero pegar en el cartón y luego forrar o si quieren pueden forrar por fuera y por dentro para que sea más cómodo para forrar por debajo y luego forran el cartón y luego pegan que eso es lo que yo voy a hacer yo voy a forrar mis piezas por separado y luego voy a pegar con la pistola de silicona bien una vez que se han secado estas dos piezas lo que yo voy a hacer ahora es pegarlo para esto yo voy a ponerle silicón caliente aquí en todo todo esto para luego pegarlo en la base también podemos decorar toda esta orilla utilizando silicón caliente y una cintita decorativa de estas que tienen esos con los colores navideños voy a utilizar esta azul así bastante oscura esta ocasión vamos a coger nuestra cajita la vamos a hacer de tres centímetros y lo que vamos a hacer es cerrarla le vamos a poner silicón caliente y con un poquito de cartón piedra o de cartón de cereales la vamos a sellar bien después de tener nuestra cajita así se llaga lo que vamos a hacer es darle una capa de pintura blanca bien ya que se ha secado la pintura yo lo que voy a hacer es ponerle feliz navidad merry christmas y bueno lo voy a hacer utilizando estos rotuladores bueno sólo hay que escribir bien y esto es para poder colgarlo en el alborito de la edad así es que lo que yo voy a hacer que voy a utilizar estoy reciclando un poquito de de una cubertera una pues donde vinieron la cubertería y lo que estoy haciendo es pegándose lo haciendo estilo bien y lo que yo voy a hacer con este dado para tapar todas estas imperfecciones de las esquinas es que le voy a poner pegamento puro así en las orillas y luego le voy a esparcir ya puede ser purpurina blanca o también lo que le voy a poner yo que es lo que tengo porque no tengo purpurina blanca por eso estoy utilizando esto y es arena mezclada con purpurina entonces le pongo pegamento toda la orilla luego el esparso la purpurina bien en esta ocasión vamos a utilizar una cajita de pasta dental esta mide aproximadamente 6 centímetros no esta mide 7 y lo que vamos a hacer es borrarla con él con él con el papel de regalo navideño de tu preferencia esto está forrada porque ya lo utilicé en un trabajo anterior y la estoy reutilizando si es que nada la voy a forrar con este papel bien y esto va a ser como si fuera una cesta así por eso es que lo que he hecho es doblar así esto y entonces yo tengo aquí otro papel de regalo y yo lo que voy a hacer es hacerle como un agarradero a esto con este papel de regalo así es que lo que voy a hacer es doblarlo voy a cortar voy a hacer una tirita bastante fuerte con este papel de regalo porque esto será el agarradero y lo que yo voy a hacer es pegar esta tira que porque he realizado la voy a pegar con pegamento porque todavía no se le ha secado el pegamento de dentro a esto así es que le voy a poner pegamento y voy a pegar de esta manera este trabajo vamos a cortar estas piezas yo tengo aquí mi cajita como ustedes ven esta es la caja de pasta de dientes lo que yo hice fue abrirla por la mitad como ustedes ven está abierta por los dos lados me sobró de otro trabajo y la estoy utilizando en este trabajo entonces una vez que ya yo tengo esto así voy a cortar un cartón piedra para reforzar esta parte de aquí también voy a recortar un cartón piedra para reforzar esta otra parte de aquí y otro para el fondo y lo siguiente que yo voy a hacer es forrar todas estas piezas del color del papel de regalo del color navideño que ustedes quieran cuando ya cuando ya tienes todas las piezas secas lo que vas a hacer ya es pegarla entonces yo si ustedes van a pegar esto con silicón caliente lo que tienen que hacer es esperar a que se seque una vez que se ha borrado no pero yo como le estoy pegando con pegamento lo estoy pegando así todavía no está seco así es que nada le pongo pegamento a las piezas y voy a ir pegando a esto le vamos a poner una goma así para que se sujete y lo vamos a dejar que se seque bien una vez que ya tenemos esto así que se le ha secado todo el pegamento que le hemos puesto bueno todo el pegamento de haberlo forrado lo que yo voy a hacer es decorar esto y yo le voy a poner esta decoración la cual estoy reutilizando de otros trabajos anteriores pero como yo no tiro nada pues para seguir decorando voy a utilizar esta entonces lo que yo voy a hacer es ponerle silicón caliente y la voy a pegar y y y y y y y ya hemos finalizado nuestro trabajo del día de hoy o nuestros trabajos del día de hoy esas manualidades navideñas reciclando reutilizando cajas de pasta dental es de tu ver yo estoy muy feliz estoy muy contenta de poder compartir con ustedes estos trabajos estos lindos trabajos pero vaya un montón cuando ustedes comparten el vídeo me regalan un me gusta y comentan así es que por favor no dejen de hacerlo recuerden hacerlo díganme por favor cuál es su idea favorita strip tubers saben que ya somos más de 300 mil suscriptores si ya somos más de 300 mil en el canal así es que muchísimas gracias reciban un abrazo así grandante con apretón un enorme beso y nos vamos a ver en el próximo tutorial bye bye no se olviden comentar y